Porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado de obrar de amor, porque nadie me ha querido nunca oírme. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz, y quisiera dar lo que hay en mí. Y siempre buscarte una que una misión, y cantar, y reír, y sentir solo amor. ¡Qué voz! ¡Qué belleza! Como podéis ver, hay una diferencia de mi voz con la de dulce. ¡Qué bueno! ¡Nada de que ver! ¡Qué bueno! ¡Nada de que ver! ¡Qué bueno! ¿Para qué queremos otro dulce si tenemos un añadente? ¡Claro! Ahí está lo bonito también del espectáculo, porque se supone que cuando hay una voz diferente, que canta de una manera diferente, pues da más algo. ¡Armonía! Tú tienes una voz hermosa y somos tus fans. Muchas gracias, Lucia. Lo has hecho muy bonito. Gracias, no, no, gracias. Nunca mejor que tú, porque no hay nada como la original. ¡Exacto! ¿Qué bueno, gente? ¿Claro uno puede decir dos canciones que las favoritas son que se les deja a Pisa? Y las que les han dejado en mayor satisfección? Dos canciones que más nos gusta de nuestro repertorio. ¿Y vosotros? ¿Uf, es muy difícil esto? Sí, es muy difícil. Para mí es muy difícil, porque ten en cuenta que yo he trabajado con Manuel Alejandro, que es el más grande de los compositores que hay en este mundo, y con José Luis Perales también, que me hizo la canción de ¿Por qué te vas? Pues, es un poco difícil decir cuáles son los dos preferidos, porque si tuviera que elegir, entonces soy rebelde, ¿por qué te vas? Corazón de pueta, frente a frente, ¿dos? No sé, te diría cinco, dos es muy difícil, pero quizás, el que, por la que la gente más me reconoce sería Soy Rebelde, porque fue la primera canción que hice como cantante solista, mi primer número uno, aparte de esto, que la canción Soy Rebelde se hizo como una especie de himno, por lo menos en España, es una, mucha gente, si están hablando de cualquier cosa, de repente dicen, pues es que yo, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, siempre, entre como en parte de la conversación, es como una frase ya hecha, pero, pero tengo varias canciones que tengo que reconocer que son maravillosas. Yo también soy igual, yo también soy igual, porque, bueno, o sea, imagínate, hay una que en algunos países fue conocida, en otros no, que se llama Soy el amor, que me fascina, otra mentira más, que es preciosa, y también, también fue éxito en unos países y no en otros, pero, como también me atrae más la que fueron, no fueron número uno, que fueron, que se actuaron en la número cinco de muchos países. Yo ahora estoy, quiero, quiero que la que más me guste es mi última canción, que se llama Lléname de Ti, Lléname de Ti la voy a encontrar por las redes, saben, porque lo que saben hoy en día, no sé, Google, Spotify, todas esas cosas, esas plataformas, y es como de la misma familia de Acaríciame, es de la misma familia, hoy en día que estamos viviendo una música tan correcta, perdóname, pero es la verdad, una que otra, es bonita, pero esas letras caen para todos, y vemos los niños, como se mueven, como se ven adultos, y eso, o sea, si mis canciones en esa época eran, ah, qué horror, o esas canciones de cuna, pero es comparado con lo que hay, ¿verdad? Entonces yo digo, hace falta algo, hace falta algo bonito, algo romántico, algo que te haga soñar de nuevo, y, ¿sabes? que te eleve, que te ponga linda, y esa canción es Lléname de Ti, y entonces, bueno, Lléname de Ti se convierta en una de mis favoritas. Se la escribió un ex mío. ¿Te tengo que contestar también? Claro. Bueno, pues, hablando de lo que dice María Conchita, temas nuevos, yo también tengo un tema nuevo en plataforma, se llama Te voy a dar lo que tú quieres, y hace par de años aquí otra que se llama Por Orgullo Te Perdí, pero pues nada más la saco para los que me siguen muy de cerca, no estamos en tiempos de hacer las grandes publicidades, de hacer las grandes promociones, tenemos simplemente que aportar a nuestros seguidores, a nuestros fans, pero para mí, como dice Hugo, para mí mis canciones favoritas no son las que más me gustan a mí, para mí las canciones favoritas son las que le gustan a la gente, porque la gente es la que me hace amarlas, cuando la gente reacciona, las aplaude, las canta, las llora, las vibra, entonces es cuando se vuelve mía la canción, porque de alguna manera hay una retroalimentación, y eso me ocurre mucho con dos canciones, déjame volver contigo y aún lo amo. Y tú y yo vamos a mandarle una... Sí, pues nada, ¿puedes darme sentir? ¡Ah, me sentir! ¡Hazme sentir! ¡Qué ataca maravillosa! ¡Ay, tenemos un montón de mil! Y con Karine creo que es que llegaste tú. Y es que llegaste tú. Bueno, contigo no tengo ni nada. Yo tengo uno con dulce. Ah, no, sí, tú no lo tenemos. ¿Cómo está? Venga. Gracias.